Conozca una aplicación web que permite ubicar el bus universitario en tiempo real. Ya sea desde su computadora o celular, al accesar www.bus.ucr.ac.cr, podrá saber en tiempo real si el bus interno de la universidad está en las instalaciones deportivas, por la ciudad de la investigación o si está dentro del campus universitario. Y todo por medio de un dispositivo GPS que envía una señal que nos permite estar monitoreando el bus en tiempo real prácticamente en cada segundo y eso se puede visualizar en Chrome, en Safari, en tiempo real. Empezamos con el bus universitario pero más adelante se van a integrar las líneas de buses que prestan servicios a toda la institución desde diferentes puntos como Moravia, Cartago, Heredia, La Juela, etc. En el Centro de Informática esperan que antes que finalice el semestre, esta aplicación esté disponible en puntos estratégicos visibles en pantallas para toda la comunidad universitaria.